La hormiga que canta de Laura de Betach Azúcar negra la tierra dibujando un ojo negro y las hormigas que juegan a meter hojas adentro Truena y la hormiga a voz de trueno mira el sol ¿Cómo cantan las hormigas? Chimichurri, chimichurri, chimichurri Dando al invierno naranjas, a la luna sus dibujos misteriosos a la tormenta su ton y a la tormenta su son y a la tormenta su voz Las hormigas van marchando atadas por un cordón ¿Quién está del otro lado? ¿Dónde está quien las ató? ¿Cómo aprenden las hormigas a cantar? Parando la oreja al viento y dejándose escuchar El roce de panaderos Zumbidos de aquí y de allá Y los murmullos sin nombre Y los crujidos del pan El chasquido de los besos El pisar de los zapatos que vienen, que van Cantan y más, y más, y más Cantan, cantan y cantan Así aprenden las hormigas a cantar Con el lápiz de las patas Con su pétalo, su mástil Las hormigas hacen mapas Bien el viento se los barre Bien el agua se los borra Chimichurri, chimichurri Cantan, cantan ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Cantan, cantan Pata con pata Una tras otra Desparramadas, despatarradas Cantan y cantan y cantan Voz de trueno canta el tango Quiere llamarse malena Y tocar el bandoneón Pero no puede, no puede ¿No se puede? Pata con pata Pata con pata Chimichurri, chimichurri La luna se le hace agua Que se le pianta un lagrimón Aquí el poema no está Lo llevaron las hormigas Picadito en zigzag, en zigzag, en zigzag, en zigzag, en zigzag ¿En qué hoja, de qué rama, de qué planta lo armarán? Voz de trueno canta Tocando palitos Voz de trueno canta Crujir de poemas Picados, de barcos, de palos, de charcos cruzados Chimichurri, chimichurri Ofa, ofa, chimichurri, chimichurri Chimichurri, chimichurri Yo no quiero Chimichurri, chimichurri ¿Dónde estás? Chimichurri, chimichurri Chimichurri, yo te quiero Voz de trueno canta el mundo entero Van marchando las hormigas sostenidas por un hilo Alguien pega un tironcito Y desbarata el camino Burbujeo, pataleo, los gritos de las hormigas agujerean el cielo Y después Juntan, juntan, juntan Pétalo, hoja, palito Juntan, juntan, juntan Van marchando las hormigas sostenidas por un hilo Alguien pega un tironcito ¿Cómo siguen? Pararam, pam, pam, bam, 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 bam Este poema se va Se lo llevan las hormigas Picadito, picadito en zigzag La ra 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 La ra ra La ra ra La ra 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 La ra 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 La ra 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 La ra 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 Azúcar negra, la tierra Dibujando un ojo negro Azúcar negra, la tierra Mama dibujando un ojo negro Y las hormigas que juegan A meter versos adentro Y las hormigas que juegan mamá a meter versos adentro Ay mamá chimichurrí, ay mamá chimichurrí La ira la ira la ira la 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 Azúcar negra la tierra dibujando un ojo negro Azúcar negra la tierra mamá dibujando un ojo negro Y las hormigas que juegan a meter versos adentro Y las hormigas que juegan mamá a meter versos adentro Ay mamá chimichurrí, ay mamá chimichurrí La ira la ira la ira la ira la ira la 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 la